Bueno, muy bien, muchas gracias, la verdad muy contenta y feliz de estar acá en Costa Rica, en la Universidad y agradecer en primer lugar a Carmen María Castillo, a Sindicato y Carolina Rojas Madrigal por, bueno, tantas atenciones y por la invitación a estar hoy con ustedes aquí. Bueno, el tema que nos convoca, que son las familias, son temas que históricamente los trabajadores y trabajadoras sociales hemos realizado la intervención con familias, por lo tanto es un tema que nos convoca, que nos interpela y que nos tiene que permanentemente generar preguntas porque las familias van cambiando y también así deben adecuarse a nuestras características profesionales. Entonces, cuando hablamos de familias en diferentes periodos históricos, tenemos en cuenta que ellas cumplen un rol determinante en el mantenimiento y reproducción del orden social y que es el Estado quien tiende a favorecer una forma de organización familiar a través de los mecanismos de socialización. Los pensadores antiguos, como el Héctor, porque la consideraban una célula primera y constitutiva de la sociedad, una pequeña sociedad dentro de una mayor actividad laboral. Pero en la modernidad, la separación creciente de los espacios públicos y privados llevó a enfatizar el carácter particular de la familia como ámbito de relaciones íntimas, de parentesco y convivencia, basadas principalmente en el amor y la solidaridad. Aún hoy, existe la noción predominante de que la esfera privada comprende situaciones y acontecimientos domésticos fuera de los límites de la intervención legal o de la esfera pública. Estos son algunos de los hechos que dan lugar a numerosos mitos que aún hoy envuelven a las familias de nuestros tiempos, lo que lleva a glorificarla como espacio privilegiado de satisfacción y realización personal, pero se puede afirmar que aunque se funda en un contrato emocional y amoroso, está integrada a bases más sociales e individuales. Así podemos distinguir tres grandes periodos en la evolución de la familia. Un primer momento, en la familia tradicional que aseguraba la transmisión del patrimonio a través de casamientos arreglados, en general, a una edad de pos. Un segundo momento, en la familia moderna, de fines del siglo XVIII a mediados del XX, fundada en el amor romántico, en el matrimonio y la prisión del trabajo entre los cónticos y la educación de los hijos a cargo de la vida. Y un tercer momento, en la familia contemporánea o conmoderna, a partir de 1960, con la unión relativa entre los sujetos en busca de relaciones íntimas y expansión sexual, pero con un aumento de divorcios, de separaciones y de recomposiciones cordiales. Así entonces podemos decir que la familia autoritaria de otros tiempos, la familia triunfal o melancólica, que no hace mucho, fueron sucedidas por familias, por necesitudes, donde son mayores los momentos de incertidumbre que de certezas por los cambios abruptos que se han dado en nuestra sociedad en los últimos 20 años. La significación simbólica e ideológica de la familia se manifiesta así en las imágenes de la familia normal, entre comillas, o aún naturales, mientras que otras formas de convivencia son estigmatizadas, ya sea por la modalidad de sus vínculos o por la orientación sexual, y suelen ser caracterizadas como anormales o disfuncionales en algunos espacios cuando se apartan de ese modelo original. Familia, parentesco, maternidad, paternidad, son instituciones socio-históricas, por lo tanto cambiantes, atravesadas por relaciones de poder, en las que cuentan las experiencias de los sujetos, el contexto, y no sólo las conexiones genéticas o ideológicas. Ya Lewis-Strauss señalaba que la universalidad de la familia se basa en la concepción naturalista de la diferencia entre los sexos, y corrige ese efecto dogmático agregando que para la creación de una familia es necesaria la existencia de otras dos. Una que proporciona un hombre, decía Lewis-Strauss, podríamos decir, porque Lewis-Strauss hablaba de la que proporciona un hombre y la que proporciona una mujer, pero hoy sabemos que hay familias homoparentales que pueden estar conformadas entre dos varones o entre dos mujeres, por lo tanto, pero que provengan de dos familias distintas que van a dar lugar a una tercera y así en forma indefinida. Esta precisión, entonces, nos lleva a considerar dos enfoques, uno histórico-sociológico, que privilegia el estudio vertical de las generaciones, de las filiaciones, insistiendo en la tradición de saberes y actitudes de una generación a otra, y el otro enfoque, más antropológico, que se ocupa más de la descripción comparativa entre las alianzas, de manera que en el primer enfoque hablamos de familia y en el segundo enfoque, de parentesco. En las alianzas, entonces, se deriva la práctica de intercambio que establece el modo de establecimiento de los lazos patrimoniales entre los grupos sociales y la necesidad de la prohibición del insecto, lo que significa que las familias, como lo dice Lévi-Strauss, solo pueden aliarse unas a otras y no cada una consigo misma. De manera tal que una familia no es una comunidad homogénea, por el contrario, es heterogénea y abierta al intercambio. Sin embargo, como vemos hoy, pasear en los malls a grandes grupos familiares, desde la perspectiva de la sociedad de consumo, hay una tendencia progresiva a homogeneizar a todos como sujetos de demanda, como clientes, y por el acceso a la tecnología, las relaciones con los otros se han modificado sustentivamente. Es decir, que las instituciones disciplinarias, al decir de Foucault, están en plena transformación. Así puede, según bien, la familia es una ficción, es un artefacto social, una ilusión, en el sentido más corriente del término, pero una ilusión bien fundada, porque al ser producida y reproducida con la garantía del Estado, piensen ustedes las calles de políticas sociales dirigidas a las familias, incluso, no sé, acá en Costa Rica, pero en Argentina, periodos en los cuales se otorgaban una vivienda, a partir de la cantidad de hijos que tenía. Mientras más hijos tenían, no importaba si tu ingreso no era suficiente para pagar esa vivienda, pero mientras más hijos tenían, mayores posibilidades de acceso a una vivienda lograda. de manera que entonces el Estado produce y reproduce y recibe a cada momento los medios para existir y subsistir, de manera tal que de esta forma se configuran esos modelos familiares a través de estas políticas sociales dirigidas a las familias. Este autor entonces fundía parte de la idea que a partir de la posición de que cada agente, dice que o cada miembro del grupo familiar ocupa en el mundo, se tiene una visión, una manera de percibir las relaciones, una manera de percibir las propias prácticas y las demás, una visión del mundo que tiende a ser naturalizada. El mundo es como yo lo veo, el mundo es como a mí me parece que tiene que ser, la familia es, desde mi perspectiva, un modelo, muchas veces coincide con mi propia familia, y por lo tanto, se tiende de esa manera a conservar las relaciones más que a intentar modificarlas. En el marco de un proceso de naturalización de las relaciones históricas y socialmente conformadas. En este sentido, porque dice el hábitus no es propiamente un estado del alma, él dice que es un estado del cuerpo, es un estado especial por el cual las condiciones objetivas se incorporan y se convierten así en disposiciones duraderas, en maneras duraderas de mantenerse, de moverse, de hablar, de caminar, de pensar y de sentir que se presentan con todas las apariencias de algo natural. El hábitus, entonces, es producto de la historia, pero durable, pero no inmutante, esto es lo importante para analizar cuando trabajamos con familias, que no siempre las cosas van a seguir siendo así. De esta manera, entonces, vamos a decir que las familias son los lugares por excelencia donde se produce la acumulación y la disputa de distintos capitales, de capital social, del capital económico, del capital cultural, y se transmite a lo largo de las generaciones, a través de un nombre, un apellido, como un elemento principal del capital simbólico, hereditario, el patrimonio, un elemento central, un capital económico, y así de seguido, cada uno de los miembros del grupo familiar, posee, dispone de un determinado capital, y esos capitales en los que en el campo familiar, aparecen en lucha. El concepto de hábitus, permite así a muy bien, dice, dice, integrar las adquisiciones de diferentes tradiciones de la sociología, que la tradición marxista, que recuerda que la conciencia se diferencia según las condiciones de existencia, y que la realidad social es un conjunto de fuerzas que tienen las clases que están en permanente lucha. Esto es de Marx. De Beber, toma la importancia de la acción en la visión del mundo, y que la realidad social es un conjunto de relaciones de sentido. Y de Durkheim, Bourdieu toma las formas de clasificación tal como han sido adaptadas por el estructuralismo. Estas tres corrientes teóricas son las que toma Bourdieu para hacer un análisis del espacio social, del hábitus, del campo, y es lo que voy a tratar por lo menos de que veamos a las familias dentro de este marco de este hombre. De este modo, entonces, el grupo perpetúa, mejora, o pierde su posición de clase, de acuerdo con el resultado, una cuestión colectiva del capital familiar, y la familia legítima se transforma así en un principio considerado universal. La construcción de un espíritu de familia, del sentimiento familiar, como principio afectivo de cohesión social, que se bultía, también es un principio construido socialmente, que instituye el funcionamiento como cuerpo a un grupo que de otro modo tiende a funcionar como campo. Como cuerpo, quiere decir soy de la familia Sánchez, de la familia López, pertenezco a ese grupo social, me siento identificado de ese grupo, por lo tanto, ese concepto de familia como cuerpo, quiere decir cómo se identifica una persona con una familia que tiene. De otra manera, si no, funcionaría como campo. Cada uno con sus agentes de manera separada, desgregada, necesita unirse para funcionar como cuerpo. Y a veces defenderse también como cuerpo. Y esto lo vamos a ver también en aquellas situaciones donde hay situaciones de violencia en nuestra familia, cómo es difícil a veces intervenir en familias que funcionen como cuerpo para evitar que los profesionales tengan noción de lo que está pasando adentro de esas familias llenas de secreto. Entonces, las funciones de hábitos, campo y capital nunca pueden definirse en estado de aislado. Pensar en términos de campo es pensar relacionalmente. Lo que existe en el mundo social dice Gurdier son relaciones. Gurdier no habla de interacciones o de lazos intersubjetivos. Habla de relaciones. Entonces, esas relaciones existen independientemente de las conciencias y de las voluntades individuales como diría Marx. Esas relaciones se dan en la sociedad y como tal se reproducen hacia el interior de los grupos familiares. En términos analíticos, un campo puede definirse como una trama de relaciones objetivas entre distintas posiciones que se dan de acuerdo al capital o al poder que tienen cada uno de los sujetos. De manera que al mismo tiempo esas relaciones de posición se dan a través de relaciones de dominación de subordinación de homología y eso es lo que podemos ver nosotros en el funcionamiento del campo familiar como si fuera un juego un juego de fútbol un juego de básquet un juego de vole en donde cada uno ocupa una posición diferente y hay un determinado equilibrio en ese momento en ese estado de las relaciones de fuerza. Cuando hay disputa por alguna posición puede cambiar el sentido del juego el que es defensor puede pasar a atacar el que ataca puede pasar a defender el que está en el medio puede ocupar otra posición entonces Bude habla de observar las posiciones de las personas en un campo de lucha o en un campo de juego. En la actualidad entonces nosotros podemos ver distintas formas de vivir en familias desde nuestra perspectiva no compartimos la idea de que la familia es una célula básica de la sociedad porque en ese caso la familia sería responsable absoluta del destino social de sus miembros cosa que no es así porque las condiciones materiales por supuesto de existencia de cada uno marcan una posición determinada de acuerdo al espacio social en la que se encuentra. Otro concepto que tampoco compartimos es la idea de familia normal entre comunidades porque generalmente se asocia a la familia mescriada ¿cuál es el patrón de la familia? ¿quién tiene el metro para medir lo que es normal de lo que no lo es? Entonces tampoco compartimos la idea de familia normal y también rechazamos entonces la idea de familia como el lugar donde siempre reina el amor la felicidad y la armonía porque hay algunas familias organizadas para dañar y perturbar a sus miembros. Veamos una situación puntual Verónica llega a la consulta de trabajo social por una situación que vive de gran angustia porque siente que su madre está abandonada de sus cuidados ella llega a la consulta con esta angustia porque su hermano con quien ella está enemistada por cuestiones de herencia familiar o capital económico le impide ver a la madre de 78 años que vive en una casa contigua a la de él de su historia y esto es lo importante escuchar la historia de las personas que llegan a la consulta de orientación familiar surge porque en principio podríamos pensar en nuestro diagnóstico va dirigido hacia ver de qué manera ella puede lograr una mediación con el hermano para que pueda ella atender las necesidades de la madre entonces por ahí nosotros vamos pensando a la idea que entrevistamos diferentes hipótesis de trabajo que nos van a guiar en un determinado sentido porque recordemos que la realidad nunca se presenta de manera transparente siempre hay que revelar lo que aparece como primera medida digamos en una intervención es la puntita de la isla pero generalmente todo lo otro está por abajo y que es lo que tenemos que indagar o investigar entonces en un principio podríamos estar pensando bueno aquí lo que es necesario tal vez es orientar para una mediación entre ella y el hermano a fin de que se puedan resolver las necesidades de la madre de Ampo y que pueda ver una forma de que ella pueda ingresar a la vivienda atender a su madre pero de repente al escuchar su historia surgen muchos otros interrogantes ¿por qué se desespera Verónica por ver a la madre si según ella cuenta le pegaron a ella más que a ninguno de los cinco hermanos? ¿por qué insiste en ver a la madre si tanto ella a la madre como su padre le decían que ella era una puta que no servía para nada que iba a ser la sirvienta de ellos y que era un infantil? ¿por qué siguen la posición en la búsqueda de un afecto que nunca se lo dieron? ¿por qué le genera tanta culpa no cuidar de su madre ahora si a ella nunca la cuidaron? ¿por qué si es una víctima se siente culpable de algo que hizo para merecer ese trato? ¿qué intervenciones pueden hacerse para transformar ese hábito que está cristalizado en el tiempo por lo pendurable pero que no es necesariamente inundable? Bourdieu plantea dos momentos de todos los mismos un momento objetivo que es la reconstrucción de las estructuras de las relaciones independiente de la humanidad de las personas de los sujetos que se vean bueno de analizar todas las variables de determinaciones qué es lo que pasa con la disputa de los capitales de los juegos cómo se ubica el hermano nosotros hermanos todos los hermanos distanciados pero bueno uno realiza en un primer momento objetivo un análisis de las estructuras de las relaciones independiente de la voluntad de las personas involucradas en este caso de la humanidad y un segundo momento que es un momento subjetivo que es donde allí sí es necesario captar las representaciones las vivencias las actitudes de los protagonistas de esas prácticas es el segundo momento donde ella empieza a narrar y a explicar todas las vivencias infantiles de violencia y de maltrato que ella padeció en su infancia y en su adolescencia y que ella lo vive con tremenda angustia aún después de tantos años de pasados esos momentos y de ella haber podido armar su propia familia y tener sus hijos entonces ¿qué intervenciones se pueden hacer a partir de este relato? estos interrogantes nos pueden clarificar el diagnóstico de manera más precisa para elaborar una pauta de acción y no inmediatamente a modo de respuesta de causa de causa efecto digamos por una cuestión mucho más funcionalista diría para hacer una caracterización de incluirnos directamente en lo que decía al principio bueno busquemos una mediación tratemos de que se arrumen las relaciones entre los hermanos que se pueda lograr el cuidado de la madre y podría haber sido una respuesta más inmediata frente a la problemática planteada en cambio si nosotros indagamos toda esta parte de la historia podemos elaborar una pauta de acción que posibilite un cambio de posición en Verónica en esa posición de sorprendimiento y de subordinación en la que ha estado instalada durante tantísimos años de lo que se trata entonces dice Boutier es de deconstruir lo que los dominados han incorporado en las relaciones de dominación como si fuera algo natural que lleva a una autodegradación a una autodenigración y a una imagen desvalorizada de ese libro esto entonces es dar cuenta de la complementariedad que se instala en las relaciones de violencia y de manera tal de que para poder deconstruir esa complementariedad es necesario pensar en todo esto que ha sucedido durante tantos años y que la ha ubicado en una posición de dominación y ver si es posible en ese campo familiar producir algún cambio a través de la toma de conciencia de lo que le ha pasado a él en tantos años y poder tomar realizar un cambio de posición en esa situación de subordinación y de dominación de la que ha estado instalada durante tantos días los momentos entonces de altos niveles de violencia social de incertidumbre impactan en las familias sobre todo en la capacidad que éstas tienen de generar su efectividad o identidad de manera tal que en el caso particular de Verónica lo importante en la organización familiar tiene que estar centrado en ubicar esa posición de subordinación de dominación para que pueda hacer un cambio en ese eje digamos así en el cual ella está instalada y no sentir que fue su culpa como ella lo expresa ese maltrato que recibió durante tantos años porque además ella pudo recibirse universitaria pudo formar una familia pudo conseguir su trabajo o sea que ha generado y tiene recursos internos para ubicarse en otra posición y simplemente de lo que se trata es de poder revisar aquel hábito en el cual ella estuvo instalada a partir de una situación de dominación y de sometimiento por parte de sus padres entonces las funciones clásicas atribuidas a la familia como la sexualidad la apropiación la convivencia han sufrido muchos cambios en las profundas transformaciones en los últimos años podemos ver hoy hogares unipersonales familias asambladas familias homocomarentales familias adoptivas familias por elección familias de crianza varones con hijos a cargo varones que disputan la custodia de sus hijos matrimonio igualitario mujeres solas varones solos que adoptan mujeres o varones con hijos de distintas uniones familias con hijos concebidos con diferentes técnicas reproductivas y otras personas que cumplen funciones de maternidad y paternidad hemos escuchado en algunos espacios algunas opiniones respecto a que en los casos de familia homosexuales con hijos se renuncia a transmitir al niño la idea de existencia de la diferencia anatómica de los sexos que sería necesaria para la elaboración de todas las diferencias imaginarias y simpóricas según implica de verdad estas opiniones forman parte de los juicios son inexactas porque esta diferencia igualmente se va a transmitir al niño o a la niña ya que lo que permanece invariable es la realidad biológica de que para fabricar un ser humano se necesitan dos tipos de células se necesitan jugositos y espermatozoides de manera que el modelo dominante de familia sigue siendo todavía hoy el de pareja que comprende incluye o induce a otras parejas y la pareja homosexual es una pareja en la que se pueden observar aún funciones tradicionales como funciones paternas o la función matórica la adaptación a nuevas estructuras parentales está en curso y pueden haber retrocesos avances frenos y desigualdades pero lo importante es dar lugar a leyes que garanticen la igualdad de los derechos donde se pueda manifestar el deseo de abandonar y paternal y donde por supuesto habrá fracasos y éxitos tales como los que hay en las familias entre comillas normales y legítimas el problema entonces en que en realidad hay que pensar es la homicresencia de la mujer madre o de quien ocupe esa posición en el campo que es necesaria los primeros meses de la vida de un niño para la socialización futura de ese niño o de esa niña, pero que luego ese lugar debe ser cedido por la mujer o que preocupe ese lugar para abrirse al otro, al diferente, a la eternidad, es decir, a la relación con un tercero. En principio puede ser el padre o el que preocupe sepulgamente de ese lugar, un lugar que puede ser el del otro, el del diferente a la madre, cualquiera sea su sexo. Podemos entonces decir que los profesionales podrían quedar atados a un modelo familiar congelado, tradicional, que tiende a borrarse a la realidad actual, o bien incorporar estas transformaciones que indican nuevos desafíos para las prácticas profesionales. significa despojarnos de modelos tradicionales y de mandatos tradicionales y de modelos que tenemos a lo largo del tiempo, aunque sean todos ustedes muy jóvenes, instalados a través de la cultura, generación, tras generación. Y a veces los profesionales de trabajo social quedamos atrapados en esos mandatos tradicionales. Por lo tanto, las familias, como instituciones socio-históricas, son un espacio de socialización primaria indispensable para la sociedad primaria. Hablamos de una transiconicidad del lazo familiar, y severidad, pero su porvenir es de siempre. ¿A qué se parecerá una familia o la organización familiar dentro de varios siglos? Bueno, no lo sabemos, pero pensemos en los progresos de la genética, de la donación, de la inseminación artificial, o en el caso actual donde podrían haber tres madres. La primera dona sus pobocitos, la segunda lleva al niño y lo cabe, y la tercera lo adopta y lo educan, de manera tal que existiría una madre genética, una madre portadora y una madre social o de crianza. En este sentido, identificar un genitor no significa designar un padre o una madre. El padre o la madre es alguien que reconoce a su hijo como propio. Y no solo a la humanidad de edad. No basta con que firme su partida de nacimiento o su documento. Lo importante para un niño con su equilibrio y su salud cívica es que se sienta seguro que su padre es su padre y que su madre es su madre. La experiencia de reconocimiento va a dar lugar a un tejido muy complejo de posibilidades simbólicas y fundará un lazo más o menos estable y frágil, nunca seguro, que jamás se reduce a su dimensión legal ni a cualquier privilegio paternal o maternal. Lo que sí es importante para un niño o una niña, si lo desea, es tener acceso absoluto a la verdad de su historia, ya que de alguna manera esa verdad está inscrita en el inconsciente, sobre todo en los casos de niños adoptados. Si bien actualmente hay diferentes modos de vivir en familias, en el sentido que pueden estar encabezadas por un padre, por una madre, por parejas heterosexuales, homosexuales, por parejas, por familias adoptivas, sigue primando, sobre todo en espacios judiciales, el concepto de familia, entre comillas normalmente constituidas, y los jueces en familia están fuertemente influenciados por visiones tradicionales o patriarcales y ellos pueden dictaminar quiénes son buenas o quiénes son malas madres y qué es lo mejor para un niño o para una niña que va a ser adoptada. Para el padre adoptivo, a veces no puede ser la mirada de la niña impuesta y que tenga un buen trabajo y que tenga un sentido claro de la disciplina. Y en el triángulo de la adopción, la madre de origen es vista como la que nuestra capacitada, psicológica ni emocionalmente, para hacerse cargo de un niño o de una niña. Y hemos visto, lamentablemente, muchos legajos, en el momento no he tenido la oportunidad de realizar legajos de chicos que han sido adoptados. Y la verdad que he visto informes sociales con conceptualizaciones tremendamente preciosas, moralizantes, punitivas, que dan cuenta de posiciones ideológicas y de clase que responden a modelos y mandatos tradicionales de cómo se debe vivir en familia. Y lo peor de todo es que si los niños o las niñas tienen derecho a conocer su historia, después van a leer esos informes que colegas trabajadores sociales han escrito sobre quién les dio la vida. Y la verdad que eso nos tiene que hacer reflexionar y pensar en los derechos de esa niña o de esa niña que luego tiene derecho a conocer su historia, pero no desde conceptualizaciones punitivas, prejuiciosas y moralizantes. En este punto, es muy importante tener en cuenta la cuestión de clase, porque sectores de poder adquisitivo elevado acceden al aborto seguro sin que nadie se entere y en cambio las mujeres pobres que son las que llegan en un estado de avanzado de gestación y que eligen el camino de la adopción y que no pueden elegir el aborto porque son las que se mueren en ese intento. En otros casos, en los casos de delitos contra la integridad sexual y lo que es necesario facilitar el acceso al aborto no punible sin que me den pasaje a la justicia, niñas violadas, que hemos visto también nosotros en instituciones, son obligadas por parte de algunos equipos profesionales a que se hagan cargo ellas o su familia con lo que luego llaman el producto de la violación. Estigmas con que el niño carga por el resto de su vida. En algunos casos, grupos de personas llegan a los lugares donde estas niñas han estado internadas para mostrarles videos y publicaciones culpabilizándolas de cometer un crimen con la total falta de respeto a la confidencialidad y a la intimidad que está garantizada por las leyes, por la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y por todos los tratados de derechos humanos. Y lo peor es que a esas personas que ingresan sin que nadie las tenga, nadie las sanciona ni tampoco a quienes en los hospitales les facilitan el acceso a la habitación donde están internadas las mujeres. en estos casos cuando llega a una institución detenido por supuesto en varias de las instituciones donde he trabajado cuando se trata de una joven o de una niña que va a ser violada en un estado avanzado de gestación es fundamental el acompañamiento del equipo para completar su decisión. escuchando primero que lo que pasa que dice cómo se siente por qué esa sensación de no poder criar a ese hijo después de que haya sido violada y entonces como la ley lo establece escuchar su opinión su deseo orientar a ella y a su familia sobre todo en el camino legal de la aburción porque si no también está el tráfico de niños en lugares en hospitales en donde después se los inscriben como hijos biológicos legítimos propios desconociendo el derecho que tiene ese niño de conocer su granito. Pero bueno ¿de qué familia hablamos? Las familias no pueden ser el resultado de pronósticos o de efectos probables que se toman de acuerdo a un cierto número de indicadores de conformidad con una idea oficial o con la idea de familia normal que seguramente podrían pensar algunos que si se hace tal o cual gestión o si se cumple con esta o con aquella acción podríamos decir o hablar de que podemos orientar de acuerdo a cómo funciona el mandato social de la ley. Esta orquestación objetiva es la que funda la creencia de que la familia es lo más natural y universal de la experiencia humana. Esta naturalización de la familia oculta lo que tiene la delegación arbitraria y ha dado lugar a los modelos que sostiene el orden social. En todos los grupos humanos las familias desempeñan un papel primordial en la transmisión de la cultura, en el mantenimiento de ritos y costumbres, en la conservación de las tradiciones y los patrimonios, predominan en la educación inicial, en la creación de los instintos, en la adquisición de la lengua para que se denomina materna y de este modo entonces gobiernan los procesos fundamentales del desarrollo cítico y la organización de las emociones e instaura una continuidad cítica entre las distintas generaciones lo que posibilita o permite la transversión de la vida. Los cambios que se han dado en los últimos años, cambios en las relaciones sociales, en las prácticas políticas, en la organización económica, en todos los aspectos, en los avances tecnológicos han impactado por supuesto la subjetividad de la constitución de las familias. Es cierto que rara vez los conceptos antiguos sirven para dilucidar términos nuevos, pero en las sociedades humanas los procesos se conectan, se arraigan los mismos con otros, los cortes adultos nunca lo son tanto y subsisten arrastres significativos del pasado que se supone cancelar. Esto en las familias es muy frecuente observarlo, a través de los mandatos, de las tradiciones sociales y culturales que son de larga data y también en algunas intervenciones profesionales. En este punto, por ejemplo, si desde la intervención profesional se abordan las situaciones de violencia intrafamiliar como si fuesen patologías individuales y se sienta la persona, se le dice lo que tiene que hacer, se le indica que haga el juzgado, que haga la denuncia, que haga la maneja violenta, y se plantea esto como solamente una cuestión educativa, se recube a una argumentación y a una intervención que no vaya de la edad. el contrato familiar, nosotros sabemos, encubre relaciones de dominación preestradecidas socialmente, convenciones que perjudican a las mujeres, a los niños, a otros niños que son vulnerables a la familia y exceden mucho la racionalidad de ponerse a discutir con el otro y decirle y explicarle lo que tiene que hacer. Entonces, si se admite genuamente en las familias en las posiciones humanitarias no simétricas, solo se favorece la persistencia de violaciones de poder y de dominio. O si se asimila el fenómeno a cuestiones psiquiátricas, disfuncionalidades o patologías de carácter individual, la verdad que nosotros vemos que hay personas que son violentos, que aparentemente son saludables, que han sido criados en familias en donde las cuestiones patriarcales y de dominio vienen de generación en generación y no se resuelve con el diablo al psiquiatra y no se resuelve con un tratamiento psicológico y no se resuelve pensando que es una patología personal individual o una disfuncionalidad. es mucho más complejo el ter de las cuestiones y es mucho más difícil resolver un problema de violencia intrafamiliar o violencia de género si solamente se piensa que se trata de una disfuncionalidad personal. De manera que lo importante para los trabajadores sociales es que reflexionemos en nuevas categorías, en varias categorías diferentes para analizar la violencia de género ya que se instala la violencia a partir de estructuras patriarcales y prácticas sociales autoritarias en las que también intervenimos en la crianza de esos varones. No podemos mirar para el costado porque también nosotros hemos participado en esa crianza y hemos convalidado a veces situaciones de violencia intrafamiliar que luego se permiten de generación y de generación de manera que no es suficiente considerarlo una patología o una disfuncionalidad individual. Lo fundamental en la intervención de los profesionales de los bajos sociales de una perspectiva crítica es ser capaces de abrir nuevos escenarios para que los sujetos en las familias resistan y confronten, subviertan el orden establecido y las diferentes violencias a las que son sometidas violencias sociales, maltratos institucionales, violencias económicas, políticas, institucionales y personales. Para esto es necesario que nosotros más allá de la apariencia fenométrica, inmediata, empírica, por donde necesariamente se inicia el conocimiento y esta apariencia por supuesto que es importante su nivel de la realidad y por lo tanto no la podemos descartar. Pero lo más importante es que nosotros logremos aprender la esencia, o sea, la estructura y la dinámica de las constructivas familiares y las articulemos en el plano del pensamiento de este proceso. Esto se logra si nosotros como profesionales nos capacitamos, buscamos el máximo de conocimiento siempre dotados por supuesto de creatividad, de imaginación, pero de la mano de la sociedad para evitar las prácticas intuitivas, empíricas, moralizantes, en las cuales a veces resulta bastante difícil salir. De manera tal que si nosotros siempre estamos de la mano de la teoría, esa práctica tiene una instancia de verificación de su verdad y esa es la práctica social e histórica de los estudios. Bueno, hasta acá, porque la verdad que como muchas cosas que he querido transmitir y me resulta difícil a veces no plantearlo más en el plano de la intervención. Como este era un eje de la familia como estudia socio-histórica, a la que me gusta más mecharlo con interacciones directas profesionales. Pero bueno, por eso abro un poco el espacio para el diálogo, para la discusión. Gracias. Gracias.